Salón de Belleza Indómita, todo en cortes para dama, varón y niños, peinados, masajes capilares, tinturas, reflejos, visos, entre otros tratamientos con atención de primer nivel. Salón de Belleza Indómita, en el Mall Paseo Costanera, por calle Yapel. Te esperamos también en el Salón Alerce, local 8 del supermercado Unimark del sector Alerce, con la misma calidad y atención respaldada por una vasta trayectoria que ha permitido entregar nuestros servicios a connotados clientes. Salón de Belleza Indómita, en el Mall Paseo Costanera,